El pasado 28 de noviembre se registraron bajas temperaturas y lluvias que van de fuertes a muy fuertes, sin que se hayan registrado daños hasta el momento. El director de Protección Civil de Zacatecas, Juan Antonio Caldera Alaniz, confirmó que hasta el momento la instancia a su cargo se declara sin novedad en relación a las precipitaciones provocadas por el Frente Frío número 12. De acuerdo al informe meteorológico enviado por la Comisión Nacional del Agua del Estado, se prevé que las lluvias permanezcan hasta este jueves 29, con promedios que oscilan de 2 a 13.5 milímetros. Asimismo, las bajas temperaturas también afectan a la mayor parte de los 58 municipios, donde esta madrugada se registró una mínima de 2 grados Celsius, valor que podría permanecer. Las autoridades estatales entregaron a familias de Concepción del Oro, Mazapil y Mechorocampo los apoyos enviados por la Federación, tras la declaratoria de emergencia por las heladas severas del 14 y 15 de noviembre. La ayuda proveniente del Fondo Nacional de Desastres consiste en cobijas, despensas y colchonetas para la población en estado de vulnerabilidad afectadas por el fenómeno meteorológico. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.